Detente Goku Detente Goku Alguien detengalo Pero que ustedes son unos malpensados Yo estaba pensando en un Tekken, en un Mortal Kombat Lo que jugamos hoy a con Loco, por ejemplo Y ustedes son Los malpensados aquí Detente MJ Se viene FUNA parte 2 Dale mano por el show Se le viene triple chamba a Meguiz Se volvió loco Vamos a alistar Una de este... Ay que huevada Escriber me salió A ver espérate Mano esto puede ser un antes y un después A ver Tier List Le ganaría este escriber Mano vengo del futuro, esto salió mal Así quedo mi lista Streamar en ascendencia Y voy a poner lengüita afuera ¿Dónde está mi lengüita afuera? Así quedo mi lista Más cagado Mano no lo hagas Te lo pido Pero no tiene nada de malo De hecho Es parte de la igualdad Hay que tratar también Habría que hacer de hecho una de hombres Hay una de hombres por ahí Es parte de la igualdad ¿Por qué no haría yo un Tier List también de mujeres? Por fin haces una buena Tier List ¿Qué es esto? Con esta nos vamos pa'l cielo Mano a por el mil Pasen otro, pasen otro Mano de hombres todos te matan Lo peor es que sí Si hay mujeres que me matan De hombres todos pasen mierda O sea ¿A quién le puedo ganar yo? Complicado No se me viene nadie en la mente Y otro de trabas Otro de trabas No No Pero es que no hay tantos ¿No? ¿Cuántas trabas hay? Conozco dos Tres nomás Y papitas Papitas no estuvo Pero papitas también la siento Creo Mano ¿Cuántos nos me echamos? Sin miedo Uy ya está molesto Que no le pago Está molesto De que no le pagué Mano le ganas a Moyor ¿Quién es Moyor? Si es quien Creo que pienso Ah no Me sale un Me sale un carro Le ganas a Brianate No Gente Está mal Mano Go forna La nueva CISO Uy pero me lo han dicho Que está horrenda Voy a empezar a descargar Es que amigo Son 68 GB No te pases de pendejo Son muchos GB No creo que descargue hoy Ya lo probaré mañana Supongo Eh En esta cita Tanqueo Pavo Le ganas A Manolito Manolito es el El chibolito ¿No? El chibolito ¿Qué edad tiene Es que en todos los comentarios Que dentro de esos tiktoks Sale Este man es tremendo No A ese lado son tremendos A ese lado son tremendos Aquí está Aquí está Este es Acá está el muñeco Acá está el muñeco Acá está el muñeco Es que me sufrió Acá está el muñeco Se concha Eh, vale Vale, 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 vale Ah, ¿mandaron otro? ¿Mandaron otro? Sí, mandaron otro A ver, streamers a los que les ganarías Peleando, versión... Ay, puta, lo cerré Versión 3 A la verga A los que les ganaría peleando Le gano es, le gané por poco Empate, me gana por poco Me saca la chucha A ver, uff, complicado No, pues este men Este es el... Este men me hace mierda, creo, eh O sea, tenemos casi, casi Creo, creo, la misma contextura Puede ser, vamos por ahí Yo creo que a lo mucho los sumo Un empate, ¿no? Pero es que este es más alto que yo O sea, no es lo mismo porque en realidad Él pesa más porque es más alto que yo En la misma contextura, pero más alto No mames Este men No, este men Si le llego a tocar la cara Ya no me mata, eh Le matan las fans Eh... Yo creo que... Yo creo que me hace mierda Pero lo voy a poner aquí Para que no... ¡Juan! No mientas, todos te matan, J.U. ¡Juan! ¡Juan! Es que no le... No le he visto en persona, eh Yo creo que me hace mierda Pero le aguanto un poco Le aguanto putazos A ver Le gano Le gano por poco Le aguanto Unos putazos Y Le gano con ayuda de Dios Ahí está Le aguanto un putazo, creo A Pan Pan No me acuerdo muy bien cómo era Pero es más o menos así, ¿no? Esa con textura Yo creo que sí Me hace mierda Entonces, ¿no? Este men ¿Quién es? ¿Este es Roberto? No, este no es Roberto, eh Este no es Roberto URB me hace mierda Bueno, creo yo Sejo Yo creo que empatamos Sejo Es que lo he visto en persona Y este... Tiene un... Brazo potente Pero... Hasbic ¿Eres Hasbic? ¿Eres Hasbic? Bueno, Jaime me saca la chucha ¿Ha visto sus... Fotos de Lim? No, me hace mierda ¿Este quién es? Tuntún Me hace mierda Tuntún Esa foto de Tuntún A ver Yo creo que... Me gana por poco Es posible Tuntún De un manazo te mata Amigo Tuntún De un dedo meñique Me destruye ¿Quién es? ¿Quién es este? Pongo en categoría Nos besamos A ver acá Nos besamos No, acá Nos besamos ¿Por qué? Nos besamos ¿Qué cosa? No, no, no Roger No me acuerdo Que Roger creo A ver Es que ya agregué Nos besamos Yo creo que a Tuntún Nos besamos Mira cómo está Yo creo que a Tuntún Nos besamos La guanta de los putazos Roger Es que no le he visto Mucho la cara Y también la foto esta Pero según está amasado Roger está amasado ¿Está mamado? El Focas Yo creo que al Focas No, empate no Es que te ha hecho mierda ya Pero es el Focas La va a trajardiar Mano Roger te da vuelta Y te cacha Macizo En serio O sea Debería estar acá Debería estar acá Eh Wefere Este si me destruye Este quién es Para que las fotitos Acá no saco Sí, sí Este es de Este es el El argentino Hay algunos que no saco Me están cagando Este tampoco No sé Andy Andy me hace mierda Pero no sé si A nivel De violación O sea A niveles destructivos De Roger y Weerever No, pero el por poco Yo creo que me gana No tan fácil El por poco Es mucho decir Es mucho decir O se besan Dice Lo más probable es que nos besemos De hecho Fede Lobo Con Fede Lobo Nos besamos De una A ver Este Puta Yo creo que le aguanto Los putazos Ya por odio Con Andy Te besas Eh ¿Qué más? El día te saca tu mierda Es decir ¿Por qué crees que está acá, weón? Me gana No tan fácil Aquí no Puede ser que Puede ser que también Nos saquemos A los besos Amigo Rubius es una torre Ay, Rubius me hace Me hace mierda Es que no lo puedo ni tocar Creo yo a Rubius O sea, no sé que lo tacle Sin que se dé cuenta ¿Cómo lo matas a Rubius? Gigante A ver si te agarra así No te puedes mover, weón Para, pero dígame ¿Quiénes son ellos? Porque si no No sé Dónde ponerlo, weón A Comanche A Comanche Hacemos un PvP Y empatamos Pero, este ¿Cómo es? Pero si yo ganara Si hubiera De hecho ya hicimos el PvP Cuando nos vimos en En España No, mentira Si le gana, dice Es que Rubius No hace ejercicio Igual, no Pues la altura Es importante No sé yo A Lesbi Yo le aguanto Los putazos a Lesbi Viene Le aguantamos Coscu Me hace mierda Es Coscu, ¿no? Coscu me hace mierda Mano, a Rubius le ganas No creo, ¿ah? A ver, lo puedo poner acá De repente Me gana Me gana tan fácil Lo puedo poner acá En los besos Pero, no sé Este ¿Sabes qué cosa? Me he dado cuenta Que conozco A menos Streamers O tengo menos claro Esto Que el de las streamers Mujeres Por ejemplo Loco me destruye O sea, no hay manera Loco está amasado Yo lo he visto en persona Y este me da parte Después de eso Sigue yendo a Jim A Kim también No, no Ibai Yo le aguanto los putazos No, Ibai Con Ibai no me pelearía A Ibai lo beso A Ibai Es que es este Está lleno de amor Ibai está lleno de amor A ver A Grefg A Grefg ¡Tamadre! ¿Qué no me hace Grefg? ¿Qué no quiero que me haga Grefg? No No sean lacras, gente No me hagan así ¿Qué no me hace Grefg? Es que también Encima no participo Ninguna velada ni nada Pero está recontra agarrado Tipo, estaba ya este Agarrado antes Y ahora peor La pregunta es ¿Qué no me hace? Duxo Yo creo que a Duxo O le aguanto los putazos O nos besamos De una Porque ¿Cómo es? No sé Fernanfloo Yo lo vi en persona Y salto, eh Si estuvo en la contextura O sea, tiene como Tenía como mi contextura Ahora después de la velada No sé Es que también te digo La pelea de Que estuvo en la velada Fue la real Pelea de exhibición Bueno, porque No vi sangre No vi ni un golpe así De que Mames No quisiera estar ahí Yo creo que Empatar Es que es bien alto No sea Te hace mierda Si me hace mierda ¿Tú crees? A ver ¿Cuál más saco? Por ejemplo ¿Alguien ha visto la cara de ¿Alguien ha visto a Pato En persona? Te mata con el Wachihwachihwá ¿Alguien ha visto Al Pato En persona? No Entonces nos besamos Porque no sé No tengo ni idea De dónde ponerlo Yo, mano Es mi vecino Que hay algunos Que no han mostrado su cara Vers A ver Creo que todo va a venir acá Al final Todo va a venir acá Sprint Le aguanto los putazos Creo Este main ¿Quién es? Roberto Roberto está entrenando ¿No? No, me gana Pero le doy un poco Un poco de pelea Este main lo conozco No recuerdo de dónde Pero lo saco Dilantero Me hace mierda Era sacarse sangre No lo creo Que mierda A ver Por orden Por orden Este que es Brunanger Brunanger No sé Creo que puede ser Que me hace mierda Pero no tanto No tanto como Como pensaba Pipe Yo creo que en Pipe Nos empatamos Lecho Lecho No me acuerdo Cómo era este main Puede ser Que le aguante los putazos Puede ser Ahora lo veo Foto y estaba Recontra mamado Le ganas Pero no hay ninguna En esta cuenta No hay categoría Le gano No hay categoría Le gano A él también Le aguanto los putazos O sea Quedo en el piso Pero consciente Quedo en el piso Consciente Creo yo Este men No sé quién es Pero está mamado Así que este men Hace mierda Seguramente Él es Mario Mario TQ Él y su esposa Me matan Auron 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 Yo creo que también Me sienta Auron Aunque según No es tan alto Auron Auron Cuanto mide Auron ¿Alguien sabe cuánto mide Auron? Mariana Allez Mariana No Mariana puede ser Que sea más alto Que el Rubius Latte mide 1.90 Él mide 1.90 Ni cagando Mira 1.90 Mariana Según yo Mariana era más alto Que el rubio A ver Este es el Misa Misa si me destruye También No puede ser Natalán Yo creo que Natalán Empatamos El profesor No como le dicen El patrón Como le dicen Si yo creo que me saca la chucha Me saca la chucha Invasión Latiana O algo así era Que tiene que ver Estoy preguntando Cuanto mide Es hora de ser Jigman O todo te hace mierda A ver Momento 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 Este men Quien es No dice nombres Acá no Bueno Mau Es que Mau Nunca le viste en personas Supongo que me la mire No sé cómo es su cara Y a los demás Lo pondría Que le va a poner No sé cuáles son Este El perro es Publo ¿No? El perro Él es Stylous El perro es Publo Bueno así quedaría Creo eh Muchos besos De hecho Muchos besos Hay más besos Que Ah no Hay igual besos Que empates Hay igual De besos Que empates Falta Graf Faltan Youtubers Faltan Ah no Si hubo Peruanos ¿Verdad? No faltan No estuvo Yo tampoco Ahora que lo piense No estuvo Flex Tampoco Por ejemplo Y ahora Gente Hay que ser Pero no Esta tierless Ahora Esta tierless De aquí a 5 años Cuando ya esté Mamado O de acá A 5 años Cuando ellos O cuando ellos Este Misteriosamente Tengan un Este ¿Cómo es? Un accidente Sin querer 5 De aquí a 5 décadas Será Uy Tan amames ¿Quién sos? Bueno así quedaría eh Pero no voy a subirlo Porque ya subí De a las chicas No quiero que me funen No me has cagado Este no lo voy a subir Porque me da miedo Que me funen Ah no Buena Buena O esta que me da hambre Voy a pedir comida gente En 5 años Con obesidad Mórbida Ok 5 años Con obesidad Mórbida De aquí a 5 años Llego ya Pero los mato Con Con transfusión de sangre Con por mis triglicéridos Los mato Ah no Buena 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 Animal Sale solo El cito No gente Yo creo que ya es tarde Voy a jugarme Un rato un poco Del ice of p Y ya me voy Porque te digo Que me cago de hambre Tan madre No pedí comida Hoy día Les cuento que me quedé Hoy día me controlé Gente Algunos sabrán Que soy este Homo Digo este ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el miedo A lo Ah Claustrofóbico Y Me quedé O sea Yo tomé el ascensor Se cerró la puerta ¿No? Presionó piso 1 Manos E insula Isofpinga Ya Isofpinga Y este Y no bajaba Digo esta Se abran las puertas No era No se abran las puertas Porque sé que estaba parado Piso 5 No 4 Y este Y no se abría Weón Las puertas No pasaba nada Simplemente estaba yo adentro Por suerte tenía señal Y estaba que respiraba ya Cálmate Porque estamos En un lugar Estás solo Nadie te va a quitar el aire Porque lo más Traumato es que Me van a quitar el aire O estoy en un lugar encerrado Entonces si fue como que A ver Vamos a intentar Voy a empezar a abrir un poco La este Como es Voy a abrir la La puerta A ver que fue Y Y como que intentaba abrirla Pero estaba muy dura Entonces dijo Bueno mejor no lo hago tanta fuerza Porque después Se me va a ir el aire Y ya no se que cosa pasó Después que ya Recién me dio Que Pero estuvo así creo 5 minutos O sea son 5 minutos Que para mi fueron una tortura Para cualquier Este Entonces no tiene pantallita Para saber en que piso estás No Es un asesor tan antiguo Que separamos las ganas Cada semana Vienen un huevón A arreglar eso Oye no Todavía no se instalan Va a cuantos 68 Que horrible No vamos a jugar Life of P Ahora no hablo Te imaginas Todo mal ¿Qué cosa? No sale el evento De De pilares ¿Cómo que no sale? El stream está resubido Video Video aún no subimos Todavía Pero Pero el resubido Del stream está Y no se cayó Todo triste No no se cayó Vivía Aunque no lo creas Pero fue horrible Fue horrible Los 5 peores segundos Digo minutos De este último año Probablemente Este año No pasó nada Ya estamos Quinto mes Huevón Del año Siento que no he hecho nada Huevón Y encima Lo único que he hecho Fue maldobrar mi horario Porque ahora Me despierto tan tarde Y me duermo tan tarde O temprano Bueno como diría Porque son Que a qué hora me duermo En las 8 de la mañana Lamentablemente viviste O sea ¿Qué han hecho ustedes Este año? Estamos a la mitad de año Y realmente No siento que No se cayó No se cayó No se cayó